I'm spending all of my dough I'm spending all of my cash All this money that I ever had Hola amiguitos ¿Quieren ver como mi papá está cagando? David, vengan David Que asco Ven acá He perdido el primero que me hizo Bájala, quiten eso No sé que te pasa, no sé que te pasa Hablando de la gente, que es lo que te pasa No sé que te pasa, yo sigo en el ambiente De abajo, oye, tonto, está volando en la terraza Hablando de mi novia todo el tiempo, ¿qué le pasa? Yo no tengo que hablar con tu novia porque le tiro un WhatsApp Y la tengo cuando quiera a las 4 de la mañana A la puerta de casa ¿Qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tres descanso Un pescado ¿Y esto? Una corona ¿Y esto? Una araña que me pica Uy, te pica ¿Y esto? Un... Un... Es mi papá Que preciosura No mames La verga Mi carro está hermoso Me encanta Aunque es tan grueso Te voy a enseñar a destapar una chela Con un celular Va, va Tienes que ser muy cuidadoso Y es un movimiento exacto y preciso Exacto y preciso Primero Buscas la orilla del celular La colocas junto a la corcholata Ok Haces palanca Moco Uy, no Verga el celular, güey Pobrecito Se le jodió el teléfono Esto me dio tristeza No risa Se va a caer Se va a caer Eso no hizo ir Eso no me dio risa Eso no me dio risa No dije Estuvo maco Fresa X Tribalero No sabes ni pararte ¿Pararte? Eso no es pararte Eso no es pararte ¿Qué es eso? Claro, a ver ¿Qué dijo? Cállate Ah, no, le sacó una fusca Le sacó una fusca Una pistola Ay, este yo lo conozco Es el hermano enojón Ruso Ya, ya, ya Ya, ya, ya Los está amenazando Se enojó, se enojó Le va a pegar con un palo Este es uno de mis favoritos El chico ruso enojó ¿Qué es esto? Es Fortnite La tormenta, claro Eso nos pasó a todos Jugando Fortnite Está bueno, está bueno Está bueno No me voy a reír Fuerte, señores Fuerte, te vas a dar un putazo No, güey Dale, dale un putazo Dale un leve No, no, no You're good You're good Oh They see me rolling They hating Patrolling And trying to kiss me Right Holy Holy Slow down El balatón, talatón, tatarada Intentando ser un mago, ¿eso dice esto? ¿Qué va a ser el tonto? 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 No, no, no ¿Qué va a ser el tonto? ¿Qué va a ser el tonto? ¿Qué va a ser el tonto? ¡Mamma mia! ¿Qué va a ser el tonto? ¿Qué va a ser el tonto? Ah, se la aplicaron. Se la aplicaron mi leche. Yo también me hubiera enojado. ¡Qué ojetes! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.